¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Bendito Señor. Amado hermano, usted que me escucha desde alguna casa de esta por aquí, Señor, esté atento al Señor que quiere perdonarte hoy. Él quiere perdonar tus pecados, porque si Dios nos perdonó a nosotros con mucho más a ti, Dios quiere perdonarte hoy. Jesús Cristo quiere tocar tu puerta, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta de tu corazón. Jesús te llama, Jesús te llama. No te niegues a la voz de Jesús, que mañana podría ser tarde. Escucha, escucha la palabra del Señor, que no es en vano que estamos aquí. No es en vano. Para algo Dios nos trajo, para que escuchen. Tú que estás en tu casa escuchando, Jesús toca tu puerta, abre la puerta, abre la puerta, que Jesús está aquí, Jesús está aquí y quiere salvarte, quiere salvar, quiere salvar. Él te perdona todo tu pecado. Es el único que puede perdonar pecado. Abre la puerta, hermano, abre la puerta. Escucha, escucha, escucha al Señor, escucha al Señor Jesucristo, que quiere perdonarte. No dejes que el enemigo juegue contigo, no dejes que juegue con tu mente y que te domine. Que Jesús puede librarte de todo tu pecado y perdonarte. Él quiere sanarte, así como sanó al paralítico, que le dijo, toma tu leche y anda, así quiere sanarte a ti. Sanar tu corazón si está herido, si está tribulado. Quiere sanarte, liberarte, librarte de todo, de todo mal. No dejes, no dejes que el enemigo juegue con tu alma. Es día de salvación, día de salvación y de restauración. Jesucristo quiere, quiere tocarte. Quiere, quiere, abre tu corazón hacia Él. Abre tu corazón. Oh, gloria. Quiere tocar tu corazón y sanarte, librarte, humbrarte. Si Dios tuvo misericordia de mí y me sacó del mundo, a ti también quiere sacarte de donde tú estás sumergido ahí, si estás triste, atribulado. Dios quiere sacarte de ahí, de ese lecho y quiere levantarte para su gloria y su honra. No te niegue, no te niegue. Abre la puerta de tu corazón. No te niegue el Señor. Tú que estás escuchando, yo sé que tú escuchas, que tú escuchas. De donde tú estás, levántate, levántate. Levántate y escucha al Señor, que quiere hoy perdonarte, perdonarte todo tu pecado. Dios perdona, Dios perdona, no importa, no importa cuál grande sea tu pecado, quiere liberarte. No perdona, no importa cuál sea, tan grande que tú sientas, que Dios no tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de millares. Dios tiene misericordia de ti, igual que de nosotros. Dios tiene misericordia de ti, igual que de nosotros. Y está pasando por aquí, aleluya, porque Él quiere salvar tu alma, aleluya, bendito Dios. Jesús está pasando por aquí. Candela. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. Lleva la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma. Lleva la alegría para ti, para mí. Y cuando pasa, todo se transforma. Y cuando pasa, todo se transforma. Lleva la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma. Y cuando pasa, todo se transforma. Lleva la tristeza, llega la alegría para ti, para mí. Y la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma. Y cuando pasa, todo se transforma. En la alegría, en la alegría. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 que se sienten vacías, estando conmigo alrededor suyo se sienten vacías. Pero yo les quiero decir esta tarde que Jesucristo es el único que puede llenar ese vacío que le hay en su corazón. Les ultimo a este año que hoy a decirte que está tocando la puerta, pero no es tan solo que le escuches, es que le abra la puerta de tu corazón y lo dejes entrar. De que manera que le toques, que Dios te toque la puerta y tú no lo dejes entrar a quitar todas esas heridas que tuvieron en tu corazón. Jesucristo te puede llenar, Jesucristo te puede quitar todas esas tristezas, esa soledad, esa depresión, esas ganas de suicidarte porque el enemigo te ataca y quiere coger tu alma. Y eso es lo que deja la tristeza, lo que deja ese vacío, la desesperación. Y ese vacío de que nadie te entiende, que nadie te quiere. Jesucristo te ama. Y Jesucristo, hace uno de dos mil años, dio la vida por ti y pagó ese precio en ese cruz por ti y por mí y por los tuyos. A esta hora, estamos aquí presentes, ¿verdad? A través de una palabra del Señor. No tienes que aceptar a Cristo si no quieres, pero pasa para la oración, que por algo se empieza. Pasa por la oración, una oración no está de más. Jesucristo vino a salvarte. Y si lo has probado todo y todo te falla, prohíba a Cristo. Él es tu amigo fiel, estará contigo hasta el final. Y hasta aquí mi parte y nuestro pastor Wilfredo Pizarro. Dime Dios, aleluya, sol. Denle un aplauso al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios bendiga a nuestra hermana, amor. Dios la bendiga más, la siga bendiciendo. La siga ayudando a seguir hacia adelante, sirviéndole al Dios Cristo y verdadero, que es el que nos socorre en el momento y en el día difícil. Cuando todos nos fallan, Jesucristo va a ser acto de presencia. Hay un sentimiento en la vida del hombre que se llama temor, que cuando uno menos se lo espera, se manifiesta. Y es cuando uno recibe alguna traición, cuando uno se siente solo, cuando uno se siente acorralado, encerrado, es que uno clama al Dios del cielo, pero el Dios del cielo es tan bueno. Y a veces tiene misericordia de nosotros y hace acto de presencia. No hay amigo tan fiel como el Cristo de la gloria, al cual le servimos. A su nombre sea la gloria, voy a dejar por aquí, al siervo de Dios que pueda testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, en esta preciosa tarde. Gloria a Dios. Dios bendiga a este pueblo maravilloso del Señor. Antes de leer la palabra, porque cuando a mí me gusta leer la palabra, cuando voy a testificar algo, porque lo que uno habla tiene que venir respaldado por la palabra, para que la gente sepa que lo que nosotros estamos hablando no son pa' ampliar, sino es palabra. Yo voy a testificar un poco de lo que Dios ha hecho conmigo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, Dios bendiga a los que me han escrito. Se les habla de una manera especial. Yo no soy de aquí, déjame decirte, yo vengo de Colérico y no estoy aquí por casualidad. Estoy aquí porque los designios de papá son perfectos. y cuando hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, donde quiera que uno se meta, ahí te va a alcanzar la mano de Dios y la misericordia de Dios también. ¿A qué me refiero la mano de Dios? Porque Dios es bueno, es amor, pero es un consumidor y se cansa de llamar a la gente. Digo la gente porque así me encontraba yo. Como uno, mire hermano, esto está bueno. Yo voy a leer la palabra, no tienen que acompañarme, sino los amigos que están por ahí, oyendo, porque no se dejen ver. Sabe una cosa, aquí nosotros estamos no porque queremos estar, estamos porque Dios nos ha enviado aquí a hablarle a usted, a testificarle a usted de lo que Dios pueda hacer en su vida, no importando la situación que usted se encuentra. Si no pensaba suicidarte, déjame decirte que Dios no puede impedir porque conmigo lo hizo. Si tú estás cumpliendo una condena, sea por parón o aprobación, déjame decirte que Dios también te puede liberar de eso. Si tú viste preso, déjame decirte una cosa, no creas porque saliste, no te puedes volver para allá adentro, ¿sabes? Yo te voy a decir ya mismo cuántas veces lo advirtió el Señor y por yo no hacer caso, mire, encerradito en cuatro padres, ¿sabes? La palabra del Señor se lee en el Salmo 40, del 1 al 3. Oiga bien, a los amigos, si usted tiene la vida por ahí, quítese el polvo, quítese el polvo, déjame dos minutitos y lea y introduzca esa palabra en su corazón, no le siquiera llorar, grite si quiere gritar, porque eso está aquí para dar la consolación a través del mensaje, de los testimonios y los cánticos. Dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, avanza nuestro Dios. Verán estos muchos que verán y confiarán en Jehová. Oiga bien, amigo, amiga, usted que se siente triste, usted que se siente en depresión, usted que se siente que no sabe qué hacer, déjeme decirle que yo tengo a uno que puede deshacer eso y lo puede poner a dormir tranquilito si lleva mesa que no puede dormir. Yo tengo una jacadura que a veces estaba 30 días sin dormir y sin bañarme, que el Señor reprende el diablo. Así me vengo gordito, yo no pasaba ni 80 libras mojas, ¿sabes? La gloria sea para el Señor. Mi nombre es el hermano José Luis, antes no me llamaban así, ¿sabes? Antes me llamaban el viejo barrio hoy y que el niño del barrio, mira qué mentiroso el diablo, se lo reprenda. Porque ese es mi nombre, mi nombre es José Luis. Pero eso es lo bueno que tiene el Señor que cuando te saca de la calle te pone el nombre para atrás. Mis amistades no se atreven a decirme viejo, ahora me dicen ¿cuál es el nombre tuyo, hijo? 30 años conociéndote. Le digo José Luis y ellos se gozan. Déjame decirte una cosa. Yo tenía amigos, tenía dinero, tenía carro y tenía como 15 detrás de mí. 15. Pero cuando vienen las situaciones y cuando vienen los problemas, créeme que la única que tengo ahí la hora es mami a la prisión. Manda a alguien. Yo no vamos cuando nadie aquí sabe, yo vengo de Colérico. La iglesia que está aquí pertenece a Filadelfia, pero yo pertenezco al mismo cuerpo de Cristo, pero vivo en Colérico y allí también predico, me tiro a la calle y me voy a dar a esa gente de la calle. porque de ahí salí yo. ¿Cómo yo no voy a venir a hablar aquí de las grandes bendiciones que Dios me ha dado? Porque es que yo tengo que ser agradecido de lo que había hecho en mí. Déjame decirle, en el 86 Dios me llamó a mí a clavar un ciego en un vestal. Me llamó por mi nombre. Oiga eso. Y yo pasé al frente y no le di el corazón al Señor. Pero usted sabe lo que me dijo. Me dijo, es tiempo que tú me des tu corazón. Porque si tú no me das y cuando venga mi camino y te aparte las veces que te aparte el preso va a estar. Oiga, me estamos en el 2021 y terminé mi último caso en el 2010. O sea, del 86 a 2010 son muchos años, ¿saben? Déjame decirle, y me habló un ciego. O sea, que no me conocía. Vive Jesús. Después me llamó un cojo y después me llamó uno sin brazos. Quiero decir que así me podía haber sucedido por no hacer caso. de corazón, mi hermano, oiga bien, escuchen palabras. Nosotros lo que queremos es que usted saque un ratito y escuche de la maravilla del Señor. Sí, aleluya. A veces tenemos contentura, alegría, por eso es falso. Porque yo tenía una careta, el dinero a mí no me trajo la alegría, las mujeres no me trajo la alegría, el punto no me trajo la alegría, el corillo no me trajo la alegría. Dios mío, ahora sí yo sé lo que es tener alegría, porque ahora camino por la cabeza para arriba y sin miedo que me estén persiguiendo los enemigos, porque yo tenía enemigos, ¿sabes? y te voy a decir yo mismo cuáles fueron las situaciones que yo me busqué en la calle por no hacer caso a la voz de papá, ¿sabes? Aleluya. Nadie está en el centro. Oiga, esta palabra se va a hablar aquí en esta tarde, en esta noche. Ya tú la vas a escuchar, aquí abajo. Yo no vengo aquí a florear nada, yo vengo aquí a hablar claro, porque así me dijo papá, habla claro. En la iglesia hablamos de una manera, en la calle hay que hablar de una manera para que entiendan o que no te hagan caso. El problema de nosotros es que nosotros no tenemos que volgurarnos que no te hagan caso, lo que nosotros tenemos que volgurarnos es llevar la palabra y nos vayan a caer con Dios. Nosotros vinimos a hacer el trabajo de Dios, aleluya. Mira, yo tengo un fuego encima que le doy gracias a Dios que me trajo un suéter debajo de la camisa, ¿sabes? Para quitármelo ya vivo y no voy a platicar. Me quedan tres minutos, tengo contacto de reloj, si Dios me lo permite y me deja. Aleluya. Déjame decirte que Dios venió a mí de 45 años en prisión, ¿sabes? Por intento de homicidio y no fue y no fue de ahí en el punto, fue a un oficial del gobierno, ¿sabes? Y le doy gracias a Dios que no lo maten porque me iba a quedar con eso en la conciencia. Si mi hermano no lo sabía, se va a enterar hoy. Y de 45 me dio 12. Cuando le dije los 12, levanté las manos y los pies porque yo era culpable. ¿Ok? Terminé en el 2010. Tuve preso en Puerto Rico, tuve preso aquí en Phoenix y preso en Polérico. Mira para allá qué récord ese. No soy yo, no tengo orgullo de decirlo, pero lo estoy diciendo aquí para que sepan que en el momento de que tú te pase una situación, si tú quieres coger la dirección del pacto de la iglesia y me llamas cuando caigas preso a ver quién te fue a ver. ¡Santo! Porque así que habla Dios, yo estoy hablando porque Dios me dio dir lo que tienes que decir, le guste a quien le guste. ¿Saben por qué yo hablo así? Porque yo lo hago también. Yo no quiero que ustedes pasen por lo que yo pasé. Miembro de Ganda, líder de Ganda, en las cárceles, en las calles y de nada me valió. Si yo no era feliz, la Biblia dice huye el impío, sin que Dios me persiga. Y yo pensaba que me estaban persiguiendo y era mi sombra. ¡Ay, Dios mío! Yo pensé que era alguien, pero era la sombra mía que me seguía. y déjame decirte una cosa, que la sombra tuya duerme, come y se despierta contigo y ella no es amiga tuya, ¿saben? Ponte de la dirección del sol a ver si tu sombra camina juntamente contigo porque también te traiciono. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Déjame decirte, amigo, amiga, que Dios me libró de 45 años, pero también me libró a mí de la muerte después de recibir tres disparos. Tengo una mano en el corazón y yo en la columna. ¡Aleluya! Esa es la segunda que me libra. Y ahí está. Si te quiera verme porque yo estaba flaquito, lo invito a que venga ahorita cuando termine para enseñarle el celular para que vea que parece una estilla. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Ahora tengo problemas porque no sé cómo voy a bajar las libras que tengo. Porque eso es lo que hace yo es poner a uno gordos olímpicos dorados. A veces cuando estamos fracos creemos que nos vemos bien pero no es así. ¿No? No podemos dormir. Estamos pendientes por la ventana que el guardia no te venga a coger. Estamos pendientes de que el enemigo no te vaya a tirar al medio para que no te coja. Tú sabes una cosa eso son maldiciones de Satanás. Si tú quieres estar tranquilo abre el corazón al Señor. ¡Amén! Lo último que hizo el Señor fue que me libró de una operación al corazón abierto. ¡Papi! Le puso cuatro bypass. O sea es que el idioma boricua dice cuatro líneas. O sea ¿cómo es posible que la ciencia diga que no saben cómo yo estoy vivo? Y yo le dije a ellos es que ellos de que un dios de poder el que está en el mundo de la calle jamás y nunca se va a librar de los problemas de las persecuciones y si tienes enemigos cuídate de la vara oíste que te va a llegar porque Dios lo que quiere es hacerte bien pues usted puede pensar adiós pero a mí me han dicho que Dios es amor claro que Dios es amor pero más abajo dice que fue consumidor Cristo no va a venir por su iglesia hasta que al último no reciba palabras yo me voy pronto ya yo hice mi trabajo me voy contento sin ninguna preocupación el problema es usted si quiere seguir lo que se está diciendo aquí o no aquí hay gente buena vemos gente buena que oramos por ustedes oramos por los presos a mí nadie me ayudó cuando caí con eso y tenía un corrido como de 20 cuando salí se me pegaron yo dije mira con permiso cruza la línea vete para otro lo de la brea que yo sigo por aquí dicen por ahí que el que solo la hace solo la paga y es mejor andar así sabe y le voy a decir algo yo puedo hablar bonito del evangelio pero tengo un sitio que me gusta porque de estos ambientes Dios me sacó a mí y yo sé lo que se sufre en estos ambientes por más que uno y seguro los viernes montaba un corrido de 40 con una huegua y pagaba una barra para jugar billar y nadie entraba y de qué me valió eso si cuando caí por hacer ninguna apareción ni me enviaron un chavo para comisaria mi viejita me iba a visitar y cogió con 40 tickets y a veces hacemos un lockdown y no me podía ver en la prisión porque mami es la que va a estar ahí por más mal que se porte un hijo mami siempre va a estar ahí porque Dios le puso el corazón a las mujeres de un poder tan grande y de amor a un hijo por más malo que se porte va a estar ahí para no yo le voy a decir la palabra porque ya Dios me salgo de ese ambiente amigo eso sí es un pesado por sí y yo tenía mucho gastaba carro y no están los amigos en ningún lado entonces lo que quieren es miren bailar en la bonita estar bien no tener sacrificio déjame decirte que el evangelio no es fácil yo no estoy hablando aquí porque sea fácil no el evangelio es difícil el evangelio es sacrificio luchar porque estamos batallando con cosas que no se ven antes se me hacía fácil porque yo veía enemigos ahora estoy mejor pero no veo enemigos que pelean contra mí ¿ves? o sea como quiera que sea tengo problemas pero sé que tengo una persona que me ayuda que se llama el Espíritu Santo el que decime al Señor tiene el Espíritu el que no créame que no tiene un que me diga si yo tengo a Dios en mi corazón no 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 eso decía yo yo tengo a Dios en mi corazón lo que tenía era el diablo encima que me puse rebelde con Dios me puse rebeldía con mi mamá siendo pastor me creía el cheche de la película que era intocable pero sabes una cosa que a esos son los que a Dios les gusta meterle las manos a los bravos para que le sirvamos para entonces cuando vengamos a sitios así nos paremos en confianza darle un abrazo lo que necesita llevarle para llevarme las palabras de aliento y ahí me sacó Dios a mí del vicio de la droga del vicio de vender droga del vicio de vender droga de los bailes del corillo del punto de la prisión me liberó ahora camino mire y vuelvo con un corberito y como de todo lo que haya con el problema del corazón que tengo y si me muero sepa donde voy ¿sabe? y usted ¿te está seguro que usted se va con Cristo? este es el último break que usted tiene abra sus oídos ya mismo viene malabra aquí ya te están mirando yo no voy a predicar yo solamente vine a testificar pos Cristo que ha hecho Dios conmigo ¿sabe? me cambió mi carácter me cambió mi caminar me cambió mi hablar me hizo un hombre nuevo y contigo lo puede hacer también y hasta mucho mejor cambio porque yo me voy a ir y usted se quede a usted ahora no tengo más fuerza así es que funciona el Señor pues antes de terminar de entregar esta parte ¿qué va a dejar de saber tú que estás ahí? tú que estás ahí si te sientes triste si te sientes solo si te sientes solo si quieres y nadie te quiera abrazar aquí estamos para darte un abrazo aquí estamos olvídate de que tú estés sucio yo estoy limpio yo he abrazar a la gente con cabana y yo lo mago choto aquí estamos la iglesia de Jesús no los concilios la iglesia de Jesús esperando que usted le dé un breo al Señor pruébelo si no le gusta me lo entrega si usted no le gusta usted me lo entrega y sigue con lo mismo nosotros estamos aquí para convencerte a ti el que te convence a ti es el Espíritu Santo no de hermanos José Luis ni los puestos estamos aquí para hablarte de Cristo abrazarte y traerte la buena nueva de esa nación amén soy un ejemplo vivo de que con Cristo se puede y se puede y muy bien Dios me lo bendiga en una manera especial gloria a Dios santo eres Señor Dios déjame un aplauso grande 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 papá bendito sea Dios esta iglesia vente con ser refugiada en Cristo bendito sea Dios bendito sea el que vive aleluya estamos contentos estamos alegres bendito sea el que vive bendito sea Dios ya que ustedes no están prestando sus oídos bendito sea Dios aleluya yo sé que en este lugar bendito sea Dios hay personas que tienen necesidad hay personas que tienen deseo de escuchar la voz de Dios yo sé que hay personas que están esperando una palabra de parte de Dios y yo sé que Dios va a hablar en este lugar porque Dios ha determinado que en esta tarde en este día se abre la palabra de Dios se predique la palabra de Dios en su nombre oh bendito sea el que vive oh mi alma te adora Dios aleluya bendito sea el que vive bendito sea Dios estamos más que contentos ya que bendito sea Dios uno de nuestros jóvenes oh mi alma te adora Dios bendito sea el que vive va a ser el portador de la palabra del Señor bendito sea el que vive a su nombre damos gloria yo sé que Dios es de hablar a tu vida bendito sea Dios a su nombre vamos gloria ya que él te vía también en este bloque oh mi alma te adora a Dios y él sabe lo que sucede por aquí bendito sea el que vive así en esta comunión recibimos a nuestro hermano bendito sea Dios cristian es la exposición de la palabra aleluya y en su nombre gloria gloria a Dios aleluya para mí es un placer gloria a Dios aleluya estar en medio nuestro mi alma alabado a Dios aleluya yo bendigo a cada amigo cada hermano que me escuchen esta tarde casi ya noche gloria a Dios yo bendigo a esta comunidad mi alma alabado aleluya gloria a Dios te pido que salga con los miedos de tu tiempo para escuchar la voz de Dios mi alma alabado a Dios aleluya porque te queda poco tiempo aleluya gloria a Dios aleluya te queda poco tiempo mi alma alabado no es un cuento de hadas mi alma alabado aleluya Dios viene ahora con esta vecindad mi alma alabado aleluya porque no contenerá el Dios con el hombre para siempre mi alma alabado porque si esta noche son 120 120 años mi alma alabado gloria a Dios aleluya gloria a Dios mi alma es de bendirse para mí es un placer por muchos años mi alma es de bendirse gloria a Dios aleluya gloria a Dios la cual pertenezco a la iglesia refugiado en Cristo mis pastores verdad rándale María Moreno vive Dios aleluya está en la publicada en el 173 pues el hija vive Dios aleluya y andai amuramos Dios alma me sacan sacamos de nuestro tiempo para hablarte a ti de parte de mi Dios aleluya gloria a Dios a decirte que Cristo viene mi alma alabado a decirte que el tiempo se acaba que el tiempo se acorta vive Dios aleluya que corras por tu guía que el tiempo está cerca vive Dios aleluya gloria a Dios que el tiempo está cerca mi alma alabado a Dios Cristo viene pronto por ti alma mía si te conviertes a él y lo aceptas gloria a Dios aleluya gloria a Dios vamos todos a buscar la palabra vive Dios aleluya gloria a Dios en Génesis capítulo 6 versículo 3 mi alma alabado a Dios aleluya gloria a Dios Génesis capítulo 6 versículo 3 vive Dios aleluya gloria a Dios mi alma alabado a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios y para siempre su misericordia vive Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios amén aleluya la palabra del Padre y dijo no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años 120 años Dios gracias por esta oportunidad Dios que tú te pases que tú rompas las cadenas que tú Dios hagas la sanidad que tú libertes que Dios que tú hagas la obra que tú destaures que tú levantes en tu nombre Dios atamos al hombre fuerte en esta hora Dios 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 atamos los demonios atamos al diablo Dios principado Dios Dios todo lo que se mueve Dios Dios que no escuche que este lugar lo atamos Dios 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 lo desprendemos en tu nombre Dios Dios estamos fuera lo descaramos de Dios inoperante Dios mi espíritu me dio nos declaramos Dios mío que si no es un lugar excepto Dios mi espíritu me dio mi alma alabra Dios aleluya gloria a Dios no predicar mejor el tema vive Dios aleluya no contenderá el espíritu para siempre con el hombre cuando hablamos de contender hablamos de luchar vive Dios aleluya Dios dejando de saber a la humanidad a la tierra vive Dios al ser humano que no va a contender no va a luchar contigo para siempre vive Dios aleluya porque ciertamente vive Dios tú eres carne y eres espíritu mi alma alabra Dios y vemos en esta porción bíblica vive Dios aleluya que Dios hablando a la tierra porque la tierra se había contaminado la tierra se había corrompido mi alma alabra Dios la tierra se había dañado con violencia vive Dios aleluya levantamos el hombre contra el hijo el padre contra la la nuera vive Dios aleluya gloria a Dios pero Dios alabra Dios quiere decirte que no va a contender contigo para siempre que el vino es una emergencia una oportunidad del último aviso que el día de pronto mi alma alabra Dios que esto no es un juego esto no es un juego alejada en mi enemigo y solamente Cristo salva solamente Cristo liberta solamente Cristo mi alma Dios sana la vida en tu corazón alabra Dios si todo ha probado prueba a Cristo mi alma alabra Dios aleluya gloria a Dios aleluya esto no se va a ponerte bien en bien esto va a llamar en peor alambiente un hombre de noticia vive Dios aleluya que la tierra se ha corrompido la tierra se llena de violencia mi alma alabra Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios pero Dios mi alma alabra Dios de un hombre mi alma te bendice que Dios gracia en el y aquí está la iglesia a mi me dio aleluya que Dios ha enviado para abrazarte de parte que Dios mi alma alabra Dios aleluya para abrazarte a mi me dio que es la última oportunidad que Dios te da gloria a Dios aleluya porque me está dando a Dios cuando subimos un higienito para que todo aquel que crece salvo más el que no sea condenado mi alma alabra Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios y la tierra está llena de violencia alabra tú no ves que en cada esquina matan a uno matan a dos el alma entre la muerte siempre o sea y en cada esquina no llaman la juventud llevamos el que él puede porque la Biblia dice que el satanás nos protejó un rujiente buscando a quien devorar mi alma alabra Dios poderoso es eso hay de los malabras de la tierra y vencié a mi me dio aleluya porque el enemigo ha descendido mi me dio aleluya con gran ira porque le queda poco tiempo y que tú vas a hacer con tu salvación que te bendiga y que te ama gloria a Dios ¿qué tú vas a hacer con tu salvación? vive Dios santo santo ni el alcoholismo ni la droga alma mía solamente Dios que me da la felicidad el gozo la paz la alegría que da alma mía solamente Cristo la da ni la droga ni la pastilla gloria a Dios aleluya ni la música alma mía ni los bailes ni las barras te puede ver la felicidad que da Cristo gloria a Dios aleluya gloria a Dios en el 2013 vive Dios aleluya alma mía la paz donde me partí mi Dios alma mía la paz porque Dios se había cansado de contender conmigo yo se había cansado de contender conmigo mi alma la paz porque estaba jugando con mi salvación y el que juega con fuego se quema mi alma la paz gloria a Dios pero hoy alma mía por la misericordia Dios me alcanzó alma mía la paz Dios me alcanzó y yo te quiero alcanzar a ti Dios te quiere alcanzar mi alma la paz aleluya donde irá tu alma si tú mueres hoy si tú mueres hoy vive Dios aleluya gloria a Dios él vino a verla vive Dios aleluya decirte que vuelva a los caminos de Dios como dijo pródigo vive dice que la tierra estaba llena de violencia vacía la gente estaba siendo herida vive Dios aleluya y Dios mandó a ver este hombre y se lo marca porque se había vive Dios aleluya Dios se había cansado y le doy el corazón de haber hecho el hombre mi alma la paz aleluya Dios se había cansado de ser el hombre alma mía por causa de la violencia alma mía por causa vive Dios aleluya que no le hacían caso a la voz de Dios y Dios está volvido con este bloque vive Dios aleluya porque aquí hay los tres que conocen a Dios que saben la voz de Dios que cualquiera si vieron a Dios antes mi alma la va de Dios y se apartaron de los caminos de Dios pero hoy este día está escrito en el libro de la memoria vive Dios aleluya gloria a Dios que no tienes no tienes excusa ante Dios que Dios envió la iglesia porque siempre vive Dios aleluya cuando estamos en el problema llamamos a Dios Dios es bueno Dios es maravilloso en el problema pero cuando no estamos en el problema nos olvidamos de Dios conocemos a Dios y Dios no quiere eso Dios quiere que te recuerde de él el mamí la va a Dios la cual y es la mala gloria a Dios aleluya que vengas a él que el tiempo se acorta vive Dios aleluya poderoso Jesús que no es el brujo y la bruja que te ha cuidado ni los sarderes Dios porque tiene el pie y no camina vive Dios aleluya tiene el pie y no camina mi alma aleluya gloria a Dios gloria a Dios el Dios el que le va a guiar la tiene pigamina tiene mal y falta vive Dios aleluya y el tiro hoy es una oportunidad cámbia de equipo gloria a Dios aleluya cánsate pero que tú llevas gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios que tú vas a hacer en esta tarde en esta noche vas a seguir pelear contendiendo con Dios contendiendo cuando Dios te habla y te habla y te habla y te sigue hablando y Dios con cuál es tu amor te llamo y te llamo y tú no quieres hacer caso gloria a Dios aleluya sit down sit down es misericordioso pero Dios es amor pero te llamo un poco un poco Dios vive Dios aleluya gloria a Dios alma mía alabado a Dios vive Dios aleluya alabado a Dios de 18 a 19 años mi alma alabado a Dios pase por un proceso donde me aparte de Dios Dios te bendiga para que tú te amas y te quiere salvar gloria a Dios pase por un proceso que me dio aleluya que me aparte de Dios me aparte por mi Dios vive aleluya y Dios permite un proceso mi alma alabado a Dios de dos años mi alma alabado a Dios en tu baú armonía alabado a Dios por la parte de Dios gloria a Dios aleluya ¿qué está haciendo? mi alma alabado a Dios aleluya gloria a Dios y Dios permite ese proceso para déjame entender que sin ella no era nadie que sin ella se puede vivir mi alma alabado a Dios aleluya porque la paz que Dios tiene en el mundo le da mi alma alabado a Dios aleluya gloria a Dios me da mi alma alabado a Dios Dios la da para que no se tome nuestro corazón y no tengas no tengamos miedo gloria a Dios aleluya y Dios quiere que que usted se acuerde que usted te bendiga a ti que usted te ama vive que Dios Dios quiere que se acuerde que hoy usted te acuerde que usted me da mi alma alabado a Dios mi alma alabado a Dios porque la tierra está llena de violencia la tierra está llena de tantas cosas mi alma alabado a Dios y la gente ignora los acontecimientos de la Biblia la profecía mi alma alabado a Dios que Cristo viene pronto que Dios aleluya que esto no es un cuento esto es real mi alma alabado a Dios aleluya esto es real esto es verdadero esto no es un cuento mi alma alabado a Dios en el momento que en eso va a ser levantada y tú no vas a poder poner a la iglesia porque no va a estar cerrada gloria a Dios aleluya gloria a Dios y así que vaya un día mi alma alabado a Dios con los panas cuando mire alabado a Dios con los panitos mi alma alabado a Dios aleluya ¿o? 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 el pano es un peso en el bolsillo cuando el bolsillo está roto cuando el bolsillo cuando no hay nadie mi alma alabado a Dios aleluya gloria a Dios esto es en la mira alabado a Dios cuando estamos en la mira alabado a Dios en la buena siempre hay amigos en la buena siempre hay gente vela tu arrebedor siempre hay gente que está contigo en la buena mi alma alabado a Dios pero en la mala ¿quién está contigo? soy fuego chipe y candela mi alma alabado a Dios santo el favor de Dios aleluya gloria a Dios porque la gente mi alma alabado a Dios que insulta la buena te buscan como insulta la buena hay un poco de comida mi alma alabado a Dios pero como tú estás en la mala ¿quién te vas a comer? santo Dios gloria a Dios quíste pa' la mano mi alma alabado a Dios aleluya porque mi gente tú estás en la buena mi alma alabado a Dios en el jangueteo en el corrillo todos son buenos aleluya todos son buenos también mi alma alabado a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios pero el verdadero amigo el fiel el que nunca te ha dejado el que hoy sacó el que hoy el que hoy el que te quiere salvar en esta noche y librarte de la muerte de la muerte segunda vive Dios aleluya oh gloria que no hay vive Dios aleluya no hay nadie como Cristo santo Dios Dios ha sido maravilloso con nosotros gloria a Dios aleluya y Dios hizo un arca a mi alma alabado a Dios aleluya gloria a Dios mandó a este hombre que hiciera un arca a mi vida aleluya porque él había de destruir toda la humanidad aleluya él había determinado que Dios iba a destruir toda la humanidad porque se había se había donido en el corazón de hacer la humanidad y comenzó este hombre a hacer el arca a construir algo que Dios le había dicho que construyera y comenzó comenzó a hacerlo porque por causa de que la tierra se había corrompido que Dios le dio a este hombre que hicieron arca vive Dios y comenzó a crear y construyera que a lo mar que a mí vive que a la de luna y después que a los creó vive Dios aleluya gloria a Dios cerró la puerta oh mi alma adora cerró la puerta a mi alma adora y yo me pido a la iglesia aquí en esta tarde en esta noche para que si te aquí antes que se cierra la puerta ven a los pies de él ven a los pies de él antes que se cierra la puerta aleluya ni de la vista larga ni de los hijos sordos porque Dios está hablando yo sé que Dios está hablando santo aleluya y antes que se cierre el arca escucha la voz de Dios vecino y amigo que no me escuchas escucha la voz de Dios antes que se cierre el arca gloria a Jesús escucha la voz de Dios antes que se cierre el arca y la puerta se cierre porque no hay más oportunidad ahí cuando se cierre el arca no hay más oportunidad ni el mal de Dios vive Jesús que Dios no tenía todo estaba bien pero salió de Dios soy un camino que no que no le correspondía y cuando dos días me da dos días me da un gasto todo volvió dos pies de Cristo le dije en mi casa de mi padre mucha comida hay y volvió y todo lo que quiere que tú vuelvas que tú debes la oportunidad para él trabajar en tu vida gloria a Dios aleluya gloria a Dios que tú debes la oportunidad para que él trabaje en tu vida mi alma te adora el Espíritu de Dios gloria a Dios aleluya Espíritu Santo que Dios mi alma te adora gloria a Dios gloria aleluya santo eres señor o Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios santo eres señor o Dios adora a Dios que Dios sea bueno alabado Dios soy fuego chispi candela y Dios este hombre comenzó a coger todos sus bienes y comenzó a vivir Dios aleluya se fue de la casa gloria a Dios aleluya se fue de la casa le pide todo lo que tiene en su casa en su papel porque cuando lo le gastamos todo porque Dios lo gastó todo mi alma a Dios gloria a Dios aleluya y lo gastó necesariamente mi alma a Dios gloria a Dios aleluya y comenzó a experimentar lo que tú estás experimentando pero le das se acordó de Dios y así santo santo dios mi alma adora gloria santo dios no 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 y el equipo y semejando de él santo mi alma bendice santo eres señor i no 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 y en y y y y y el en el caso de la mitad de mía, estaban para el lado, me he dicho, me he dicho, me he dicho, ahí estaba, yo sabe cuando uno está en el problema, el otro está en nuestra madre, y me la ha cortado, y me voy a un caso en Puerto Rico, y me voy a un hijo, en Equipo, quebug, no, solamente yo, cycles, solamente yo me dejo la cartera, pero no me dejo, ni siquiera es que usted�ete, porque sabe que cuando usted lo dice, cuando está pasado, que está pasado, pero el problema, cómo se va, ¿meallows a my God? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He's telling me that I'm out here in the street. No, no, no. He's telling us. He's pointing at me. No, no, no. He's talking about everybody. Everybody. No doubt. No doubt. God bless you. God bless you, bro. Take care. Santo. Aleluya.